Giovanni Carmona Buenos días, alcalde Giovanni Carmona de Canal Arte y Parte Como le comentaba, pues en una alianza de medios que estamos actualmente en Suba Suba Alternativa, La Norte FM, Canal Arte y Parte, Balabuela.com Pues tenemos varias inquietudes, como pues primeramente ha resultado ese empalme Como ha visto la alcaldía, pero pues las mayores inquietudes pues me imagino que van a ir surgiendo En este camino, como la parte de salud, mucha gente y nosotros los medios también pues tenemos La inquietud que va a pasar con el hospital de Suba, con pues el proyecto que hay para unificar el hospital de Suba El de Usaquén, el de Chapinero, como va con la actual gerente doña María Elena En materia de seguridad, en materia vial Que ha pasado también pues con la Casa Afro, que es algo que nos ha preocupado A los medios de comunicación alternativos de Suba Y no solo de Suba, de muchas otras localidades Hemos estado ahí pendiente, acompañando a Leonardo Toncel, el consejero local Y pues algo que nos hemos propuesto los medios alternativos Y se lo alcancé a comentar hace un momento abajo Es queremos pues seguir colaborando en la parte comunicativa de Suba y de Bogotá Nuestro propósito grande es llegar a tener una oficina dentro de la alcaldía local Y podemos ser pioneros acá en Suba, tener una persona que esté digamos en el periodo Las 8 o 10 horas que esté digamos a la par con el jefe de prensa Colaborándole en la parte igual de prensa, de comunicación, de actividades, de proyectos Y podría ser algo prioritario también que nos acalla para estar de pronto una persona Que pueda estar directamente trabajando acá y digamos servir de puente Con prensa, con alcaldía y con otras personas Entonces esas son las inquietudes que tengo hasta el momento Son varias ¿Puedo responder a las que retengo? Primero, el proceso de Empalme, el proceso de Empalme ha sido hasta el momento exitoso Tengo que agradecerle de manera puntual y muy grata Muy sincera a el doctor Miguel Cortés En este proceso de Empalme se ha comportado a la altura de un gobernante local saliente Nos ha dado todo el apoyo, nos ha acompañado Hemos logrado establecer una agenda Dentro de los procesos que nos indica la norma Digamos al referente normativo Que es el proceso de Empalme para alcaldías mayores y alcaldías municipales Y en eso es de ideas Hemos empezado a recibir cada dependencia Con la posibilidad de conocer a los funcionarios A los contratistas A las personas que trabajan acá en la alcaldía Y que nos negan la impresión que tienen de cada dependencia Lo que he recibido hasta ahora Que no es ni el 10, ni el 20% de las dependencias He podido notar un ambiente laboral Muy dispuesto a colaborar Muy comprometido con el Estado de Bogotá Mejor para todos Dispuestos a alcanzar una administración distrital exitosa También tuve la oportunidad de reunirme con los actores sociales Más importantes ayer de la localidad Ahí mencionas el tema del hospital Entonces sí, en efecto La forma como se va a implementar O se va a manejar el tema de salud De la red pública Consiste en unas unidades Organizadas estratégicamente A nosotros nos tocó la unidad norte Como tú exactamente lo dijiste en la pregunta Esa unidad norte Pues está integrada por el hospital de Suba Por el hospital Simón Bolívar Entre otros Lo que tenemos Históricamente una debilidad en Suba Que es que solamente tenemos nivel 2 de complejidad en el hospital Y esos niveles 3 y 4 Se estudian con la clínica Corpas Que es privada Y con el hospital Simón Bolívar De la localidad de Usaquén Ya eso se va a modificar En la medida que se va a calificar La unidad norte completa Y ahí van a tener todos los servicios Cada hospital va a tener una Digamos que una Un área en la cual se enfatizará O será el énfasis De manera tal que Los pacientes se van a empezar a asignar Con base a esas unidades O a esa experticia En la cual se enfatiza Por cada hospital de la red pública Y esos temas de salud Que bueno, escapan a la única localidad Pero me interesa saber Cómo se va a tener la salud De los habitantes de la localidad Eso ya se habló el día de ayer Y me pareció acertadísimo El cambio que implementó El sector de salud De la alcaldía mayor Para este gobierno Entonces Básicamente Los temas de salud Se van a manejar de esa manera La Casa Afro Que fue la pregunta Y que dado que ya tuviste La oportunidad de preguntar Seguramente van a preguntar Sus compañeros Tengo entendido que ya se entregó La tenencia del inmueble Como tal Que era la que ostentaba El gobierno distrital Para digamos Subir esa demanda O esa necesidad De la población afrodescendiente En Suba Y se está Si no está ya Instalada Se va a instalar En los próximos días Una mesa de trabajo Para tratar de darle solución A la problemática Que se generaría Al entregar esa casa Que ya Por situaciones jurídicas Técnicas Era necesario entregarlas Sin dejar de lado Que tenemos Una problemática Que va a atender En nuestra población afro Y seguramente El gobierno Que está en estos momentos Al tanto de esta negociación La va a atender La razón es porque En efecto Es una política Instalada O dispuesta Desde la Desde la administración Distrital Central En la Secretaría de Gobierno No era una política En la alcaldía local Pero estoy al tanto Hasta ese punto Pidemos a las dos materias A que le pregunten Tus compañeros Para poderles También hablar Tras hip hop Dos materias Los portugios